Quiero besar tus labios Quiero besar tus labios, quiero besar tu piel Gritar a todo el mundo que tú eres mi mujer Quiero besar la vida, pasarla muy contento Dime lo que quieres, mi amor estoy atento Si algún día moriré Hasta el cielo yo te esperaré Que no quiero yo estar sin tu amor Ya no puedo aguantar Estos sentimientos que llevo entre mi ser Y dentro de mi corazón Y quisiera aguantar Todos los momentos Los tiempos y recuerdos que nos hacen tan feliz Na, 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 uh, 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 uh Yo estar sin tu amor, ya no puedo aguantar Estos sentimientos que llevo entre mi ser y dentro de mi corazón Y quisiera aguantar todos los momentos Los tiempos y recuerdos que nos hacen tan feliz Ya no puedo aguantar No puedo aguantar todos los momentos Gracias por ver el video